La Policía Nacional logró la captura en Florencia de dos sujetos de 27 y 20 años de edad de nacionalidad extranjera por el delito de buruto. Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la importante captura de dos sujetos, quienes mediante intimidación de arma tipo traumática le hurtan un celular y sus pertenencias a una mujer en inmediaciones de la cancha del barrio La Libertad. De acuerdo con la Policía, la ciudadanía informó sobre este hecho. La captura se produjo en el Puente Levado y en el monumento al cacique Pipatón. Fue informada la Policía Nacional acerca de este hecho delictivo, activo el plan candado, logrando la ubicación mediante cámaras de seguridad de estos dos sujetos que huían en motocicleta, logrando la persecución y posterior interceptación a la altura del parque del Indio Pipatón y posterior otro sujeto que se desplazaba huyendo a pie se logró interceptar a la altura del Puente Levado. Estas personas habían hurtado en el sector de la cancha de fútbol del barrio La Libertad, mediante intimidación con arma traumática, un celular a una mujer que transitaba por ese sitio. Voy a notar que estos dos sujetos son de nacionalidad venezolana, les registran varios antecedentes por los delitos de hurto grabado y calificado, y hace pocos meses habían salido de purgar una pena por el mismo delito. Con estos resultados, el Departamento de Policía Magdalena Medio confirma y ratifica su compromiso por velar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadano en todos los habitantes de esta región. Dicen los uniformados que estas personas presentan antecedentes por el mismo delito.